Hola gente morriña, murió Pablo Molina, ex cantante de Todos Tus Muertos. El artista tenía cáncer diagnosticado hace algunos años. En mayo había pedido colaboración a sus fans para continuar su tratamiento. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. La triste noticia llegó por parte de la familia de Molina, ex cantante de Todos Tus Muertos. El artista fue parte de la reconocida banda que también integró Fidel Nadal y que fue una de las más importantes del punk y reggae argentinos. Los hijos de Pablo les queríamos comunicar que nuestro padre hoy falleció después de años de lucha contra el cáncer. Les queríamos agradecer a todos, sus seres queridos y sus fans, por todo el apoyo que le dieron a nuestro padre siempre. Resting Power fue el posteo con el que los familiares del reconocido cantante confirmaron la muerte del cantante que también fue parte de Lumumba, una de las bandas de reggae más respetadas del país. En mayo pasado el artista ya había pedido ayuda a través de sus redes a sus comunidades fanáticos con el objeto de reunir fondos para afrontar los gastos que acarreaban los sucesivos tratamientos a los que debía someterse.